Yo represento la calle y el barrio Tensos momentos en mi vecindario Días y noches viviendo hip hop No para la edad ni el calendario Mundo que gira a veces rutinario Y gente que pasa mirando en escario En mi sitio escenario Detrás de los calvarios Historia de paz Lo y mis tantos errores En la vida y hoy tiempo Me enseñaron lecciones En el hogar del barrio Detrás de los calvarios En el hogar del barrio Detrás de los calvarios En el hogar del barrio Detrás de los calvarios Historia de paz Y amor y de guerra Se lucha sin tregua Cacica la ley Igual que mal le confiesa Tantos que pecan Y pocos que rezan Mantén la paciencia No pierde la esencia Lucha sin piedad Fuerza y resistencia No riempiezo Querer nunca desmayar La vida una sola Y se quiere acabar Yo y mis tantos errores En la paz En el hogar del barrio Detrás de los calvarios En el hogar del viento Son diez En el hogar del hogar Y el hogar del hogar El tiempo no se De tu pa' esperar Mira adelante No hay nada de atrás De tantas caídas Me tocó parar Sigue con firme Está todo cambiará Firme la diga Y el tango y la caja Las tierras de la cuna La tumba del get underground Los discos del barrio No paran de rimar Buenas malas decisiones La vida te enseña Aprende de los errores Con la vida Al frente Fuerzas No hay opciones Guerreros Latinos Los músicos Fingados Los músicos Fingados Los músicos